Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Agato al Agua. Seguramente hoy, en otro país, deberíamos hablar de Palestina e Israel, o de Ucrania y Rusia, pero esto es España. Y en España, hoy, mire usted por dónde la noticia es la que es. Vamos a ver, recordará usted que hace unos días, misteriosamente, alguien filtró un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, lo filtró al diario El País, claro, un informe preliminar con el objeto de mostrar a la opinión pública que doña Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, estaba libre de toda culpa. El juez, viendo que le filtraban materiales de su sumario, ha dicho, pues se acabó el secreto del sumario, que no me filtren más, abierto. Y a partir de aquí, le voy a leer solo cinco titulares de los que, en estos momentos, están en los digitales de España. Por ejemplo, en la Gaceta leemos... Sánchez mintía a los españoles en su carta al ocultar que su mujer ya estaba imputada. Él sabía que estaba ya imputada cuando montó todo aquel numerito lacrimógeno que conocemos. La Guardia Civil acredita ante el juez que los contratos del gobierno a Barra Vés se dispararon tras la carta de Begoña Gómez. Estamos hablando de una cantidad en torno a 15 millones de euros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, otro titular, aporta una decena de fotos de la mujer de Sánchez con Air Europa antes del rescate, pocos días antes del rescate del gobierno. Otro, la Unidad Central Operativa haya la conexión entre las empresas de Hidalgo y Barra Vés, en el caso de Begoña Gómez. A lo cual hay que añadir otras, como por ejemplo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que Coldo informaba por e-mail a Ábalos de los contratos con la trama que investiga la Audiencia Nacional. Y luego lo del hermano, pero eso lo vamos a contar después con más calma. Bueno, pues mire, en cualquier país normal, ya sé que es un poco de pereza decir esto, pero bueno, esto estaría justificando una caída general del gobierno. Bueno, empezando por supuesto por el presidente que mintió abiertamente a los españoles que sabiendo que su mujer estaba siendo ya investigada, sabiéndolo él, montó aquel paripé de los cinco días de meditación y autoayuda y que dentro de su estilificación implicó nada menos que al rey haciendo el paripé de que iba a verle, ¿verdad? Para contarle si había decidido, fas o nefas, en la tesitura de decidir si merecía la pena seguir gobernándonos o no. Es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza, pero bueno, mire, hay tribunales. Aquí en España está cayendo todo, pero parece que los tribunales todavía están en pie. Que se protejan, que buena falta les va a hacer.